Soledad Soledad, te encontré sin buscar Te miré a acercarte a la barra del bar Y en un vaso de ron yo vi tu seducción Y no pude evitar Soledad, eh, soledad Cuánta ausencia de amor, consecuencia de amar Este cuarto tan frío, tan lleno de silencio Qué vacío está Soledad Mi soledad No te vayas ahora que estás No me dejes perdido Pues quédate conmigo Que sin ti no tengo nada más Sí, soledad Sé que te prometí No llorar En lugar de mi llanto Un bolero te canto Soledad, soledad 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 Gracias.